No fue fácil, no me han regalado nada Lo que tengo me lo he ganado Chambeando con la camisa, sudando a nadie le pido yo A veces se me ha atorado la carreta Pero solo es cuestión de echarle cabeza Siempre he salido adelante para todo es solución Pero humilde te ayuda a llegar muy lejos Eso me lo comentó una vez Mi viejo ya picamos el consejo, vaya que tenía razón No porque tengas unos cuantos billetes Vas a convertirte en alguien repotente Eso es de gente corriente y varios conozco yo Me esforcé para lograr lo que ahora tengo Si me piden un favor yo me lo aviento Yo fui alumno de lamentada pobreza Eso es algo que causa mucha tristeza Con coraje y con orgullo no he parado Ante nadie yo he bajado la cabeza Deje el rancho donde muy feliz vivía Con mis viejos como recuerdosos tiempos trabajando día a día Pa' podernos mantener Esas cosas jamás a mí se me olvidan Pero tenía sueños que yo cumpliría Nunca me di por vencido y ya se los comprobé Me esforcé para lograr lo que ahora tengo Si me piden un favor yo me lo aviento Yo fui alumno de lamentada pobreza Eso es algo que causa mucha tristeza Con coraje y con orgullo no he parado Ante nadie yo he bajado la cabeza Soy derecho dentro de los huecos Me brindan respeto y sé respetar Descendencia de gente importante Pónganse al durante porque ahí van Unas claves pa' que me conozcan Por si un día me topan sepan reaccionar Algunos pasajes de mi vida Los del comienzo les voy a platicar Traigo el tiempo hasta la camiseta Me encantan las fiestas hay que festejar Mal negocio me sobran agallas Por si alguien me falla no sé perdonar Siempre firme con mis amistades Mi viejo, mi padre así me enseñó Es un hombre de mucha cabeza Pero sin violencia ahí brindó yo El peligro me da adrenalina Me activa, me anima Igual que al viejón Tan la bronca nos pintamos solos Pero también somos de buen corazón Mi acero sin haber combate Me he visto elegante Si hay que enamorar Seguiré disfrutando la vida Mi carnal de arriba no sabe cuidar Con mil gustos vestir a la moda Jalar la tambora y la velocidad La botella y mujer del 18 Mi madre, mis brotos, mi felicidad Traigo escuela de gente de gran Siempre ando encigado Nunca hay que confiar No me busquen que no soy mansito Aquí traigo mi equipo listo a accionar El peligro me da adrenalina Me activa, me anima Igual que al viejón Tan la bronca nos pintamos solos Pero también somos de buen corazón Mi acero sin haber combate Me he visto elegante Si hay que enamorar Seguiré disfrutando la vida Mi carnal de arriba no sabe cuidar Seguiré disfrutando la vida Mi carnal de arriba no sabe cuidar Me he visto elegante Mi carnal de arriba no sabe cuidar La vida no sabe cuidar ¡Chantar! 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 No voy a negar que me gusta Vistearme con vino y cerveza Me importa que el mundo se entere Que yo soy bien vago y me encanta la fiesta Que siempre me encuentro contento Critican que siempre ando arriba Porque andan hablando escondidas Si ya se me nota no gasten saliva Y calo la banda en mi rancho Que suena el norteño en mi barrio Yo mando la música al viento Y a nadie y a nadie le hago ningún daño Y calo la banda en mi rancho Que suena el norteño en mi barrio Quizás tenga diez mil defectos Pero al que me ocupa Yo le echo la mano Y aquí en mi barrio en el rancho Que siga retomando la banda Don Ononda De su compa Max Feraza ¡Cállese pariente! ¡Sí, sí, sí! La flecha apunta pa' adelante Pa' atrás y para agarrar viada A veces me he visto elegante Sin olvidar cuando compré ropa usada Mi padre me cuida de arriba Mi padre me cuida de arriba Y la bendición de mi madre Por un amigo doy la vida Pero mientras tanto que sigue el desmadre Y calo la banda en mi rancho Que suena el norteño en mi barrio Yo mando la música al viento Y a nada ni nadie Le hago ningún daño Y calo la banda en mi rancho Y suena el norteño en mi barrio Quizás tenga diez mil defectos Pero al que me ocupa Yo le echo la mano Y aquí está su compa Max Feraza Y su bando no toca clave nueva ¡Cállese pariente! Se fue el árbol Muy poco se acuerda De las veces que les daba sombra Están contigo por la billetera Y resultan ser ellos monedas Pues tienen doble cara El león hace caso de ovejas Pues se asustan si ruge la fiera Pa' ser tigre le faltan las rayas Yo los veo arañar como gatas Nada más les das la espalda El interés Tienen pies convencieros Hay que ubicar Donde radica el traicionero Más ayuda el que no estorba Más ayuda el que no estorba Les me vuelve duele la boca Con dinero baila el perro Verlos bailar Así es como me entretengo Y pa' la vida que llevamos Mejor hay que cuidarnos de esa raza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, bando no ronda! ¡Sí, sí, sí! El león hace caso de ovejas Pues se asustan si ruge la fiera Pa' ser tigre le faltan las rayas Yo los veo arañar como gatas Nada más les das la espalda El interés Tiene pies convencieros Hay que ubicar Donde radica el traicionero Más ayuda el que no estorba Les me vuelve duele la boca Con dinero baila el perro Verlos bailar Así es como me entretengo ¿Qué pensabas tú? Que muy fácil te podría perdonar Pero no Pues tu traición Dolió de más Pero esta vez mi dignidad Desvaneció el amor No insistas más Tu explicación no justifica tu maldad Por favor No inventes más Y ya vete resignando En paz descanse Nuestro amor Aléjate ¿Para qué quieres que yo siga a tu lado? Si tú bien sabes el dolor que me has causado Siguen vivas las heridas que hay en mí Aléjate Vas a olvidarte de los besos que te he dado Y de las noches de pasión que te he entregado Eso nunca lo podrás borrar Eso nunca lo podrás borrar de ti Aléjate Vete lejos No quiero saber de ti Y es mejor que te alejes Y cada quien por su lado chiquitita Sí, 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 sí Aléjate ¿Para qué quieres que yo siga a tu lado? Si tú bien sabes el dolor que me has causado Siguen vivas las heridas que hay en mí Aléjate Aléjate Vas a olvidarte de los besos que te he dado Y de las noches de pasión que te he entregado Eso nunca lo podrás borrar de ti Aléjate Aléjate Vete lejos No quiero saber de ti Y de las noches de pasión que te he dado Tienes saturados mis pensamientos He fracasado cada vez que yo intento olvidarte Esa parte me fueme por dentro Dime cómo hacer para borrar tus besos Y no llamar a tu ser Me urge la lección Estoy a punto de caer Es raro cada parte de tu piel Dime cómo puedo hacer para olvidarte Cómo diablo el desespero de salir corriendo para ir a buscarte Dime Dime cómo puedo hacer como te olvido Va a entender que nuestro amor ya está perdido Aceptar que a quien yo amo me ha dejado y yo he causado los motivos Dime cómo puedo hacer como te olvido Dime cómo puedo hacer para entender que ya no volverás conmigo Dime cómo hacer para borrar tus besos y no llamar a tu ser Me urge la lección Me urge la lección estoy a punto de caer Te extraño cada parte de tu piel Dime cómo puedo hacer para olvidarte Cómo diablo el desespero de salir corriendo para ir a buscarte Dime cómo puedo hacer como te olvido Va a entender que nuestro amor ya está perdido Aceptar que a quien yo amo me ha dejado y yo he causado los motivos Dime cómo puedo hacer para entender que ya no volverás conmigo Apareciste en el momento justo indicado Tú eres esa pieza que a mí me estaba faltando Tus ojos me han imotizado Tu boca a mí me ha fascinado En pocas palabras yo de ti me siento enamorado Pues tú tienes el toque especial Y esa forma tan original Y hacerme sentir en tus brazos como se fabrica la felicidad Me enamora tu forma de ser Y ese aroma que le robo a tu piel Poco a poco te fuiste metiendo hasta que te convertiste en mi necesidad Escucha con mucha atención Yo nunca te voy a dejar Porque este amor que es tan fuerte y firme Es para ti nada más Y es para ti nada más La bando no no la clave nueva De Max Veraza Sí, 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 sí Tus ojos me han imotizado Tu boca a mí me ha fascinado En pocas palabras yo de ti me siento enamorado Pues tú tienes el toque especial Y esa forma tan original Y hacerme sentir en tus brazos como se fabrica la felicidad Me enamora tu forma de ser Y ese aroma que le robo a tu piel Poco a poco te fuiste metiendo hasta que te convertiste en mi necesidad Escucha con mucha atención Yo nunca te voy a dejar Porque este amor que es tan fuerte y firme Es para ti nada más Es para ti nada más Con la mano en la Biblia Hoy me despido de ti Termino con este juego Rezándole un rosario a los fantasmas del recuerdo Hoy me voy de esta vida Y no es que quiera morir Me cauterizo la herida Con tragos de tequila para no sentirte en mí Yo sé que tú te sientes muy arriba Y sé que no te importa ni sufrir Las águilas por más que estén heridas Su instinto es el de sobrevivir Toquen mariachis Hoy vamos a llevarle serenata Toquen mariachis Hoy vamos a embragarnos por ellas Si piensas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Por mujeres como tú Hay hombres como yo Oh, 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 oh Y sé que no te importa mi sufrir Las águilas por más que estén heridas Su instinto es el de sobrevivir Toquen mariachis Hoy vamos a llevarle serenata Toquen mariachis Hoy vamos a embragarnos por ellas Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Ay, ay, ay Música 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 A veces me dan ganas de olvidar lo que pasó Y ser un alcahuete con mi propio corazón Quisiera confesarte que ya no puedo más Que me muerdo los labios por volverte a besar Música A veces me dan ganas de llamarte y decirte Que te perdono todo el daño que tú a mí me hiciste Pero se aparece de nuevo mi dignidad Y vuelvo a caer en esas ganas de llorar Me muero por perdonarte por decir que aún te quiero Que ya no puedo aguantarme esta ausencia de tus besos Música Me muero por confesarte que de ti no me he olvidado Que estoy muriendo por verte, por tenerte en mis brazos Malditas ganas de correr detrás de ti Después de todo lo que me has hecho sufrir En vez de que yo debo odiarte Me muero por perdonarte Música Me muero por perdonarte por decir que aún te quiero Que ya no puedo aguantarme esta ausencia de tus besos Música Me muero por confesarte que de ti no me he olvidado Que estoy muriendo por verte, por tenerte en mis brazos Malditas ganas de correr detrás de ti Después de todo lo que me has hecho sufrir En vez de que yo debo odiarte Me muero por perdonarte Sigo sin entender como es que te perdí Tanta confusión por perder tu amor Me tiene atrapado pensando solamente en ti Música Música Él me ha robado tu amor Cada caricia y cada suspiro Música Para él no se hace ese vestido Que sin duda alguna Se te ve tan bonito Música Tomando en cuenta que soy te examen En que partes se hicieron ojitos Donde estaba cuando se besaron Si esto está muy claro Música Porque estoy confundido Música Igual no sirve de nada investigar como te he perdido Tal vez tú lo eres todo y por eso Vuelvo intranquilo Tal vez igual y lo acepto que tus besos no son míos Igual también y me aferro a no darme por vencido Igual no sirve de nada que le ruegue a tu cariño Capaz que valga la pena y pueda ser feliz contigo Igual mañana me ría por el haberte perdido Tal vez siga llorando y siga sin aceptar Que este amor ya lo he perdido Música Igual no sirve de nada A investigar como te he perdido Tal vez tú lo eres todo y por eso Vuelvo intranquilo Vuelvo intranquilo Tal vez igual y lo acepto que tus besos no son míos Igual también y me aferro a no darme por vencido Igual no sirve de nada que le ruegue a tu cariño Capaz que valga la pena que le ruegue a tu cariño Capaz que valga la pena y pueda ser feliz contigo Igual mañana me ría por el haberte perdido O tal vez viva llorando y siga sin aceptar Que este amor ya lo he perdido Música 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 Sé que te sorprende Sé que te sorprende verme aquí parado Sé que fue muy claro que no iba a volver Pero estoy cansado de estar asustado Solo por pensar que no volvete a ver Mírame un minuto, tienes que entender Tengo que decir que estoy muy lastimado Que no será fácil volver a empezar Pero siempre he estado tan enamorado Que si aún me amas quiero regresar Este tiempo solo me ayudó a pensar Que no importa lo que hiciste ayer Si te hace equivocar He estado tan ciego que no te escuchar Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Yo perdono, yo olvido Que quiero intentarlo, si aún no te he perdido Y tantos momentos que quiero salvar Música 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 Si, si, si La abandono, no, la clave nueva Tengo que decir que estoy muy lastimado Que no será fácil volver a empezar Pero siempre he estado tan enamorado Que si aún me amas quiero regresar Este tiempo solo me ayudó a pensar Que no importa lo que hiciste ayer Si te hace equivocar He estado tan ciego que no te escuchar Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Que no entiendo mi vida sin ti Te perdono, yo olvido Que quiero intentarlo, si aún no te he perdido Hay tantos momentos que quiero salvar Tengo que esperar Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegaste cuando mi cielo era gris para aclarar mi panorama, entre tantos golpes fuiste el alivio a mi alma, convenciste al corazón de que tu eras la indicada. Juntamos sueños grandes y pequeños para un día realizar, aprendimos del pasado y decidimos pisotear. Porque hay muchas cosas buenas que el amor nos ha enseñado. Tú eres buena, tú eres esa persona por la que yo doy mi vida si fuera necesario. Tu nombre es escrito en mi corazón y en mi vocabulario. Por eso más yo te amo. Sí, sí, sí. Y juntos nos fuimos un camino en donde lo principal sea nuestro destino. Te caminemos siempre, tú conmigo y yo contigo. Valió la pena la espera para entregarte ese amor que es solo tuyo mi reina. En ti puedo depositar mi confianza. Pues sé que eres buena, tú eres esa persona por la que yo doy mi vida si fuera necesario. Tu nombre es escrito en mi corazón y en mi vocabulario. Por eso y más yo te amo. Yo te amo, mi amor, solo a ti. Yo te amo, mi amor, solo a ti. Yo te amo, mi amor, solo a ti. Yo te amo. Yo te amo, mi amor, solo a ti. Yo te amo. Ok, ok, mi gente. Llegó el lunes. Se acabaron las promesas. A ponerse a dieta. Con la abandonadona. Clave nueva. De Max Peraza. El gordito. Creo que esta canción se queda así. Ahora sí voy a ponerme abierta, ya no me puede ni la bicicleta Se acabaron las cinas al Wins, a los tacos y las hamburguesas Me voy a hacer una promesa, ya no tomaré cerveza Quisiera conquistarte cesas, y ese día va a llegar El lunes, el lunes, el lunes me pongo a dieta El lunes, el lunes, el lunes me pongo a dieta Las noches ya me dedico, no sé lo que necesitas Aquí te estaré esperando, pa' cuando quieres la cita El lunes, el lunes, el lunes me pongo a dieta El lunes, el lunes, pa' andar en la bicicleta A ver muchachito, se llegó el lunes, lo primero que vas a dejar de comer Hamburguesas, tacos, tostadas, sushis y ni una cerveza Ni una cerveza gordo Ahora sí voy a ponerme a dieta Cada ropa siento que me aprieta, aguas con el botonazo Me voy a hacer una promesa, ya no tomaré cerveza Quisiera conquistarte cesas, y ese día va a llegar El lunes, el lunes, el lunes me pongo a dieta El lunes, el lunes, el lunes me pongo a dieta Las noches ya me dedico, no sé lo que necesitas Aquí te estaré esperando, pa' cuando quieres la cita Pa' el lunes, el lunes, el lunes me pongo a dieta El lunes, el lunes, pa' andar en la bicicleta En los aerobics, en el cardio, en el crossfit, en la yoga Tienes zumba, tienes zumba, tienes zumba Tienes zumba, 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 zumba El lunes, el lunes, el lunes me pongo a dieta El lunes, el lunes, el lunes, el lunes me pongo a dieta El lunes, el lunes, el lunes me pongo a dieta No, 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 mejor Hay que tener zumba o cerveza Vamos a ir a la dieta ¿Sabes qué, doctora? Hay tudo Por favor, el lunes me pongo a dieta Pero del año que entra Dale, ándale pues Ok, bye Yo, yo, yo a ti Yo, yo yo Con behavior Debe el pio Que, yo Con behavior El mío Gracias.